¿Quién educa a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes? ¿Quién les educa? ¿Quién lo intenta? Todos nosotros lo intentamos. ¿Pero quién educa? La familia he dicho, pero también el colegio. Somos escuela católica. ¿Quién educa a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes? Dios es Ana, pues que nuestros alumnos puedan ir creciendo, desarrollando su vida desde un sentido. Y ese sentido es el de nuestro carácter propio, ideal, que nos presenta desde las Sagradas Escrituras hasta los últimos documentos del Papa o del señor arzobispo. Porque ahí sí que tenemos a una sociedad que quiere que seamos consentidores. y nosotros debemos ser educadores. Nada mejor que hacer presente el lema de este año, que luego se hablará, aquí tienes a tu madre. Pues aquí tenemos a nuestra madre en este año que comienza y este curso que desde luego va a ser una oportunidad nueva para todos y cada uno de nosotros de cumplir nuestra misión en la escuela y donde la Iglesia nos mande. Hablar de misión es hablar de dónde estoy yo trabajando. ¿Qué significa para mí trabajar en un colegio que forma parte del colectivo de colegios diocesanos? Nuestro trabajo tiene un sentido desde el derecho a educar en libertad. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza está reconocido en los tratados internacionales y en nuestra Constitución Española. No nos lo hemos inventado nosotros. Se trata de poder elegir entre lo diferente. Por tanto, es muy importante que nuestro ideario, hablar un poquito de eso, nuestro ideario se haga presente de una forma a veces más clara y más concreta. Al final, o eres diferente o no tienes razón de ser. ¿Pero qué te hace diferente? Proyectos y acciones concretas. Tu proyecto educativo, tu acción tutorial, tu plan de formación, tu acompañamiento a las familias. Proyectos concretos que cuando vienen las familias se los puedes presentar. El ideario es el faro que ilumina la vida del centro. El ideario del centro. Establecer un modelo diferente de educar. La propuesta educativa singular. Nuestro modelo antropológico. El modelo de persona que queremos educar desde nuestro modelo de persona que es Cristo.